Por ejemplo, don Francisco, antes se utilizaba que la pareja desde que tenían un conflicto, la pareja de casados, pues se separaban. Esta pareja era de acá, de lo que decidieron fue como daban un poco incompatibilidad de caracteres. Incompartibilidad. Sí, decidieron pues separarse por una semana. Si ella encontraba el hombre de su vida, pues se separaban y si él encontraba el esposo de su vida, pues se separaban. Ella acogió para Argentina y a la semana le mandó una carta que decía, mi amor, quiero que me mande el divorcio. Encontró un hombre como yo lo buscaba. Tiene toda la característica de un carro Peugeot del 98, hasta ahí. El hombre acogió para un dealer a ver cuáles son las características de un Peugeot del 98. Cuando llega allá le dicen, tiene mayor empuje, su eje es más largo, su lubricación es constante y tiene un sistema de seguridad que le permite pararse cuando sea, como sea y donde sea. Dice el hombre, ay, así, ah, pues está bien. Está bien, sigue, sigue, sigue. A los tres días se fue para República Dominicana. ¿El hombre? El hombre. Ya. Consiguió una mujerona de allá. No esperó una semana, a los tres días le mandó una carta que dice, mi amor, quiero que me mande el divorcio. Encontró una mujer como yo la buscaba. Tiene toda la característica de una jipeta Cherokee del 2002, hasta ahí. Hasta ahí. La mujer cogió para un dealer, le averigó cuáles son las características de una Cherokee del 2002. Le dicen, dura más para aflojarse, no se recalienta, es más cómoda en su interior, no hace ruido cuando le meten la palanca y además trabaja con las dos tracciones delantera y trasera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!